Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, amigos. Amigos, joder, es que me hace gracia, ¿eh? Frikis y... Es que me gustaría veros la cara porque una de dos o tenéis 10 años o tenéis 80. No hay intermedio porque una de dos o eres una persona que está aprendiendo a escribir o eres una persona que te pasas al otro extremo y ya estás chocheando, ¿vale? O sea, es muy contradictorio y me tocas mucho los huevos, pero aquí estoy para decirte que eres muy tonto, joder. Eres muy tonto, ¿no? Pero que te quede claro eso, ¿vale? Mi cara la puedes encontrar en mi photolog, me podéis agregar al messenger. Está por todas partes. Tengo fotos con mi novia, tengo fotos con mi perro, tengo fotos con vuestra puta madre. O sea, no me escondo la cara. Si me escondiera la cara, no tendría fotolog público, ni tendría fotobook, ni tendría messenger, ni dejaría que mi novia subiera un vídeo. ¡Hala, venga! ¡No! Te, 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 te queda, te, 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 te queda claro. Y, 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 vete. Vamos, hostia. Es que estoy ya... Que tú eres el rey de los soplapollas. Si hay un soplapollas en este mundo, puede ser cualquiera, como floretúe. Pero si hay un rey soplapollas, eres tontísimo. Eres muy, muy tonto. O sea, eres... No sé si te sentirás orgulloso de ser el cabecilla de un grupo de imbéciles, de subnormales, de comemierdas, de chupachanclas, de soplanucas, de macachapas, de comechanclas, de bocachanclas, de... De la madre que os parió a todos, ¿eh? Dicho esto, que era algo muy importante que tenía que decir. O sea, lo tenía que decir, ¿no? Porque yo creo que sin eso, vuestra vida no podría continuar adelante. Bien dicho, ahora haces vídeos con Windows Movie Maker. ¡Uy! Windows Movie Maker. ¡Guau! ¡Oh, qué gran programa! Hay que ser hacker para saber manejarlo. Una dificultad que tiene este programa. ¡Uuuh! ¡Madre mía! Como el Photoshop viene a hacer lo mismo, ¿no? ¡Uf! Bueno. Que te vayas a tomar por saco y que aprendas a utilizar el pain que ves por orden. O sea, primero empieza por el block de notas, luego por el pain. Y si... Y si tú ves que vas avanzando... ¿Eh? ¿Eso qué dices? ¡Uuuh! Voy tirando, ¿sabes? Entonces... A Windows Movie Maker. Porque de verdad, que vídeos más penosos. ¡Coño! ¡Eso! Ooooo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo... ¡Neera!